...intentando engañar al lanzar bastante balón. Hombre, y gana tiempo también, ¿no? Este resultado para evitar el descanso. A Vicente. Vicente abriendo hacia la izquierda. Diego Caballo. El balón por dentro para Pedro. Tiene en la izquierda Carlos Fernández. No llegó a buscar el pase Pedro. Entrega de Barry. Se fue al suelo a Arroyo. Ojo a Febas. Ahora tienen espacio los hombres del Albacete. El balón profundo. No va a poder llegar ahora Matías Oliveira. Anclado. Con el Forlín de Gniz. La ventaja a Duarte. Toca de cabeza a Duarte. Carlos Fernández. Quería buscar ahí a Pedro. Vuelve a tocar. Balón largo de Tomeu Nadal. El salto de Román Sosulia. Hasta ahí se desplazó Juan. Con el gol que ha conseguido Joel Bárcenas. Vemos un pendiente observador de momento a Nacho González. También con los jugadores del Deportivo. Un poco más alto los seguidores del Real Club Deportivo de la Coruña. Después de que su equipo consiguiese la igualada. Preparándose como decía. Durante la semana. El técnico tarraconense que venían aquí sin miedo a volver a puntuar y a mantener esta condición de invictos. Para Dani Jiménez. Duarte tiene que desplazarte tres metros para habilitar una línea de pase. Forlín ha jugado para Carlos Martínez. La que estaba reclamando que le había empujado a Carlos Martínez lo suficiente para que no pudiese alcanzar ese balón. Ha protestado pero no ha perdido un partido. Ha perdido Soma en la serie. Ha sido un buen cantidad de partidos. Por eso hablaba Ángela de mirar el banquillo de... El toque para Bárcenas. De cabeza Bárcenas hacia José Ilu se anticipa bien ahora Soma. Y el balón le queda a Forlín que abre para Carlos Martínez. Levanta la cabeza a Carlos. Otro equipo dado que el Real Oviedo se agrupa hacia atrás. Diego Caballo. Jugar por dentro. Balón rechazado. Lo quiere recuperar el Real Oviedo. Sale por la línea de la teraza que de banda para el Deportivo de La Coruña. Soma se equivoca en el pase de Carlos Fernández. Perdió ese balón que quiera. La ha cruzado. Bueno pues ha tenido ocasión ahora Valdez por Báquique. Entra Belaria. Quique juega hacia atrás. No ha llegado Carlos Fernández. Sacó el balón Forlín. También lo saca Mosa. Hombre es arriba. El cuadro de Ramis. Tiene espacio. Fran García plantea el centro para Sosulia. De cabeza le cae a Rimanay en el interior del área. Buena jugada defensiva de Juan Forlín. Suelen tener ese tipo de problemas musculares. Cuando intentan arrancar con esa explosividad. Superioridad. Pero en la mayoría de las ocasiones. Las incorporaciones tienen que ser. De nuevo Carlos Martínez. Deja atrás para Forlín. No quiere arriesgar el Real Oviedo. Una de las que Vela no lo hizo correctamente. Y ahora la que Barri lo intentó. Pero estuvo muy atento. Se le escapa Eugeni. Fue con todo Juan Forlín. Se la quitó limpiamente. Dani adivinó bien. Es una gran parada. Ahora es el córner favorable al Real Oviedo. Ahí va el envío. El balón se queda un poquito fuera del área. Lo llega a tocar a la Nice. Quiere recuperarlo el Depor para montar la contra. Una contra peligrosa. Toca a Borja Bay ese balón. Toca de cabeza. Toca de cabeza. Gracias.